Bueno, en esta ocasión quiero mostrarles cómo destapar una tablet Titan PC1002ME que ha llegado al local porque la tecla del power, la tecla de encendido, se le ha partido uno de los ejes y la tecla power se queda ya hundida y la tablet se queda reiniciando, apagando y reiniciando entonces la han traído por esa cuestión y vamos a enseñar cómo se destaparía porque he visto que la iban maltratando acá en las partes de aluminio pensando que sólo salía esta parte de aluminio pero ella sale completa por la parte de atrás, entonces lo primero que tenemos que hacer es retirar los tornillos que están aquí, son tres tornillos que hay, debemos de haber retirado la memoria para no partirla de pronto al momento de destaparla y también tener cuidado con el botón de RS porque si lo oprimimos borraría toda la información que tenga el usuario ahí en la tablet después de que hemos retirado estos tres tornillos, entonces vamos a proceder a destaparla vamos a apagarla y vamos entonces a mostrar cómo sería el procedimiento vamos a destaparla primero por la parte donde retiramos los tornillos y entonces vamos a ir, si no tienen una pastica esta pues van a meter una tarjeta pero van a tener cuidado que no vayan a pasar muy adentro como esta porque pueden dañar algún flech ya sea del display o ya sea del tos entonces acá vemos que le vamos a hacer por todo lado, lo bueno de esto es que sólo entra el borde principal y le vamos a dar por todo el alrededor, estoy metiéndola por aquí entre el borde del táctil porque hay dos divisiones ahí sólo falta este lado y ya tenemos entonces nuestra tablet titán PC1002 destapada para proceder a hacer cualquier reparación entonces quiero mostrarles qué es lo que está pasando en este momento por el cual lo han traído y es acá donde está el problema aquí es donde donde está el botón entonces se le partió la guía que tiene igual a esta porque trae dos guías esto solamente explicando lo que quería que aprendieran era destaparla porque vi que la iban maltratando en otro lugar y al hacerle presión ella se puede quedar hundida y eso era lo que pasaba se quedaba hundida y no devolvía porque se salió el engranaje entonces lo que voy a tratar de hacer es de con un pedazo puede ser de aguja o un alfiler he partido una puntica para meterla ahí con el cautín calentarla con el cautín para que baje y se quede enterrada y se quede y me ayuda a que no se bueno voy a partir un pedazo más pequeño porque lo veo muy grande voy a conseguir un pedazo más pequeño porque de pronto pasa ya al táctil y lo y lo puedo dañar y ya tengo un pedazo más pequeño no 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 voy a sunt y ahí vemos que ya está entrando y le ha dado ahora su firmeza a ese obturador ahí y entonces voy a cerrarla ya que esa era simplemente la única falla que venía y volvemos a hacerle presión para que los clics vuelvan y se unan y ya la tendría entonces lisa y ahí vamos a ver entonces si prende normalmente ahí la vemos ya encendiendo normalmente y volvemos a colocar nuestros tres tornillos y ahí la vemos normalmente funcionando el cliente decía que se le apagaba y se le encendía porque el botón quedaba presionado entonces la referencia exacta es esta Titan PC1002ME Servicio de la Arauca Servicio Técnico Profesional en Telefonía Móvil y Dispositivos Móviles Francisco Móvil y Dispositivos Móvil